Atascado en el pasado, viviendo el presente Mirando al futuro, ahora le dan por culo, lo sabe la gente Después del aguantado, lo he superado, de ti lo he aprendido No intentes revivar lo que ya has sido aprendido No quiero estar en la salida, me abro espacio para acabar en la primera fila Respira, chica, no juego en tu equipo, no enseñes mi ficha En el vestuario, preparado con mi equipo, pa' quemar el escenario En este patio, tú eres muy chulo, chico, no pisas por mi barrio Recuerdo decirte te quiero, ahora ni en el espejo me encuentro Estoy dentro de mi mente, sacando fuera lo que no alimente Vivo en un efecto mariposa, por culpa del pasado, mi presente es otra cosa Mi vida la veo borrosa, por los errores cometidos Guardo la baraja, con una carta fuera El 7 de picas, al borde de la hoguera Me olvidé de ti, poco a poco Ahora soy libre, desde que el cielo toco Contigo crucé el túnel, hasta el final Perseguí la luz, que me llevó a la libertad Maduré y crecí, desde que te dejé y me fui Hay humo en mi cornisa El amor que prometiste, se convirtió en ceniza Te olvidé despacio, te quise deprisa Mejor quince de todo, pero me dejérats ¿No se volvieron servir shrimpamer 정도로 Phoenix aurora El amor que probableten